Espacio patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo Saludos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en Este es mi barrio, un programa que intenta llevarles lo mejor de la capital del Principado, lo mejor de los barrios en la capital del Principado. Hoy tenemos programa dedicado al mundo de las fiestas, al mundo de San Mateo, al mundo que yo creo que a todos los obetenses, a todos los carvallones nos gusta vivir cuando llega septiembre, que es el día de San Mateo, el día de América y todas las actuaciones, los chiringuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pasarlo en definitiva muy, pero que muy bien en la capital del Principado, en fiestas. Bueno, pues hoy tengo dos alcaldes, dos alcaldes nada más y nada menos, alcaldes de barrio, porque a ver si se me mosquea Agustín Iglesias, eh. No, son dos alcaldes de la capital del Principado, es el alcalde de Vallovín, que es Francisco Javier Rodríguez, y la alcaldesa de Teatinos, que es nada más y nada menos que Ángeles Fernández. Los dos han estado ya aquí, hoy vienen para hablarnos de las cosas referentes a estas fiestas y a los recuerdos que tienen, porque yo creo que también, aunque, bueno, son jóvenes, pero con su experiencia en un... Sí, sí, sois jóvenes, sí, ¿no? No me digáis esas cosas. Fran, muy buenas. Muy buenas. Saludos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángeles. Buenas noches. Que sí que sois jóvenes, es que, vamos, es que si no, ¿qué hago yo? Entonces, ¿no? Oye, hablamos de las fiestas de San Mateo, los recuerdos, el recuerdo así de pequeñita, de las fiestas, ¿cuál es el más interesante desde tu punto de vista, el tuyo personal? El mío personal, bueno, pues más de pequeña, bueno, pues cuando empiezas a ser chavalina, que empieces a salir, sobre todo, bueno, la que ya salíamos, como digo yo, ya más mayores que ahora, porque ahora con 14, 15 salen, nosotros éramos ya, pues con 18, pues eso, salir el día de América en Asturias a ver la cabalgata, a ver el desfile y a, bueno, a pasarlo bien por ahí con la pandilla. Y luego, pues de los bailes del campo San Francisco, la herradura, pues para nosotros en aquella época, pues era un sitio muy especial, porque ibas y veías, aparte de que lo pasabas bien, porque iba toda la juventud para allí, pues el ver actuaciones de gente importante, entonces, en aquella época, pues para San Mateo era, pues lo más grande. ¿Tú te acuerdas de gente que viste allí en la herradura o no? Sí, ya, Paloma San Basilio, Camilo VI, Lola Flores. No, yo ese no fui. Bueno, pues será, pues mira, a mí me tocó además, yo creo que Lola Flores, Lola Flores y Mocedales, yo creo que me tocaron, Lola Flores no lo sé, pero Mocedales me tocó cuando estaba yo en los 40 principales, en el año 79, 80, por ahí, 80, 81, estaba yo en los 40 principales y todavía pervivía la herradura. Y yo creo que vi allí, bueno, hice entrevistas, sobre todo a los de Mocedales, etcétera, y yo creo que a Lola Flores también coincidí, pero bueno, ahora no lo tengo muy claro. ¿Alguno más? Así que recuerdes. No, que me acuerdo ahora mismo, no, y bueno, luego... ¿No te acuerdas de Viva la gente, eh? Habidos de Viva la gente. No, me acuerdo del grupo, pero yo... Pues a esos actuaron en la herradura. Pero yo, besos, no me acuerdo de la herradura. A ver, yo el primer año que me dejaron salir por la noche en San Mateo tenía 19 años. Bueno, bueno. Es que somos muy jóvenes, es que somos muy jóvenes, muy jóvenes. Fran, tú, los recuerdos tuyos de esos primeros años, ¿cuáles fueron? Pues yo, de más chiquitín, con, pues eso, el día de América en Asturias, pero del brazo de mamá y todo aquello. Y después, sí, además, chavalín también, un poco de la edad de ella, lo que decía, ¿no? 18 años. Lo que pasa es que más de ir al antiguo, de... Yo la herradura, la verdad, es que nunca fui. ¿No te acuerdas? No, nunca fui. Sabía que había, bueno, eso, cantantes de nivel y todo aquello, pero no era de ir a la herradura, no. De los conciertos, así que recuerdes, de todos los años que se llevan celebrando en San Mateo, ¿cuál es el que, vaya, más te prestó, más te gustó? Michael Jackson. Michael Jackson. Que fue, era algo como siglo XXI ya de aquella, ¿no? ¿Estuviste? No estuve, estuve por allí fuera y tal, pero bueno, lo típico. Yo era de los que las entradas me costaba un poco... Pagarlas, ¿no? Pagarlas. Entonces, bueno, pues nos quedábamos por allí, por la zona y tal, pero sí, sí, recuerdo que... Que fueron amiguetes y tal y salieron alucinados con el Michael Jackson. Y aparte de los conciertos, de las fiestas, ¿qué es lo que más os gusta? Lo que más os gustó durante los años que las estáis disfrutando, ¿no? Es decir, que, no sé, por ejemplo, pues a los niños pequeños solía gustarnos hace muchísimos años el tema de los gigantes y los cabezudos, ¿no? Cuando los cabezudos iban persiguiéndose por la calle y todas estas cosas, ¿no? Nos gustaban, pues no sé, las barracas, evidentemente. Es un clásico. Y bueno, ¿había alguna cosa más que os gustase o no? No, bueno, yo también eso, las barracas mucho. Yo era muy de subirme a todo lo que... todo chiringuito que hubiera por arriba. Y también, pues, pues mucho, pensándolo bien, muy bien también, era el comer el bollo en el campo. Sí, exacto. Era distinto a lo de ahora. Era toda la gente, las pandillas enteras. Bueno, quizá, porque la juventud, no sé, éramos de otra manera. Yo me acuerdo de subir desde Teatinos, veintipico chavales y chavalas, juntos, todos, a comer el bollo todos juntos. La pandilla. La pandilla, sí, pero la pandilla, normalmente, el día del bollo, si la pandilla éramos de diez, el día del bollo éramos veinte o treinta, porque siempre se unía más gente. Y estar toda la mañana, hasta media tarde, por allí, por el campo. A mí, como era de Cielo Naranco, me tocaba más subir al Naranco a comer el bollo. A comer el bollo, sí. Yo campo es un frasco. La zona de los monumentos y praos, adyacentes de la zona, sí, sí. Nos íbamos allí a comer el bollo y ya bajábamos a casa y de casa en la fiesta. Es un puerto y para fiesta. Sí, sí. Claro. Bueno, después, evidentemente, el día de América en Asturias, pero eso también es un clásico y, además, una cosa muy bonita, ¿no? Porque ha ido evolucionando, pero que realmente recuerda lo de antes, aunque, bueno, ha ido evolucionando en el centro de las carrozas, son más sofisticadas. Bueno, los coches, prácticamente todo igual, ¿no? Está muy bien. De hecho, a ver, nosotros a lo mejor, quizá los obetenses, estamos muy acostumbrados al día de América en Asturias y quizá no lo valoramos en lo que sí es. Porque cuando viene gente de fuera, es algo que impacta, que impacta. Yo un año vino la bola de mi marido y, vamos, quedó impactada de ese desfile. Sí, a mí me pasa con una amiga que vino un par de veces y las gaitas. La banda de gaitas, cuando pasa, se impresiona, queda, le llama mucho la atención. El humor por folclóricos. Es una cosa distinta, luego, a ver, que se sigue manteniendo lo que tú dices, tradiciones. Porque, a ver, Pinón sigue saliendo. Sí. Sí, sí, sí. Creo que es un personaje muy nuestro. Sí, hombre, se rescató aquella historia del tema del Mateín y todo aquello, ¿no? Que en un momento determinado. El tema de los chiringos, ¿no? Los chiringos siempre fue una cuestión que al principio parecía que tenía un poco de polémica y ahora parece que no lo quita nadie. Porque no lo puede quitar, porque yo creo que es algo ya inherente a las fiestas, ¿o no? Treinta años ya de chiringuitos, ¿eh? Treinta años, sí. Y ya tiene, sí, sí, yo ahora no concibo una fiesta de San Mateo sin chiringuitos. Además, yo creo que tienen también su punto, ¿no? El bocata de rigor, la caña, estás cerca de las actuaciones de la plaza de la catedral. Y entonces, bueno, yo pienso que también es otro clásico, ¿no? Sí, sí, el tema de los chiringuitos yo creo que sí. ¿Cuál es el chiringuito tuyo favorito? Quizá el rincón cubano. Ahí con el mojito, ¿no? Claro. El de empezar la fiesta, vamos. El de empezar la fiesta. Sí, porque ahí la fiesta, bueno, la empiezas y la acabas, yo creo, ¿no? La empiezas y la acabas. Tú, Fran, ¿cuál es el tuyo? A mí me gusta el topo. El topo me gusta mucho, sí, sí, es uno de los que frecuento. Pero no todo es bien, ¿eh? Sí, todo, claro, a la larga son trece. Entonces, en ocho o diez días de fiesta que vamos a tener este año, pues, o el primer día o el segundo o el tercero acabas recorriéndolos todos, ¿no? Bueno, voy a deciros gente que ha hecho posible que estemos hoy aquí, que estemos hablándoles de las fiestas de San Mateo y que no son otros que los que les voy a relatar a continuación. Son gente que ha hecho posible que hoy estemos hablando con el alcalde de barrio de Bayovín, que es Fran Rodríguez, y con Ángeles Fernández, que es la alcaldesa de Teatinos, que son dos de los alcaldes que tenemos en la capital del Principado, en los barrios, y que ustedes tienen a su entera exposición, yo no digo las 24 horas del día, pero bueno, casi, ¿no? No, 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 no. A vosotros, por ejemplo, os paran por la calle para deciros, oye, que nos falta esto, o no nos falta esto, o a ver si ponéis esto otro. Porque a veces te consideran casi casi el alcalde, es decir, que la culpa de que salga o no salga bien la historia es vuestra, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que pasa que sí que es cierto que después también te paran para decir, oye, que aquello que te solicité ya está hecho, y a mí me he pasado hace poco con una zona del barrio, y la verdad es que dices, bueno, están para protestar, pero también te recuerdan que las cosas se hacen y las agradecen y todo esto, ¿no? O sea, que genial. Y las pequeñas cosas, muchas veces para los ciudadanos son las grandes cosas, ¿no? Claro. Y que les consigas, por ejemplo, oye, es que mira, hay un bache en tal sitio, joder, mira a ver si lo arreglas, ¿no? Y cuando lo arreglas parece que has conseguido una cosa muy importante, para él, por ejemplo, porque pasaba todos los días por allí y siempre metía la pata, como en el Día de la Marmota, de... Sí. Pues entonces dices, joder, pues para él, concretamente, eso fue un logro impresionante. Eso, un banco, el que consigas que les ponga un banco en una acera, vamos, a veces son las... O, a ver, yo estoy con el tema que, bueno, ahora con las vacaciones estuvo todo un poco parado, también, pues es de quitar un árbol porque da unas alergias, o sea, cosas muy pequeñas, los ciudadanos, es lo que normalmente lo que te piden. Bueno, viniste morenina de vacaciones, ¿eh? De Estudia, ¿sí? Bueno, no de Estudia. Viniste, bueno, pero que vamos, que estás morenita. Eh, fra un poco menos, pero bueno. Yo creo que ocultando mi blanco ahí como ejército. Sí, yo creo que blanco nuclear ese, ¿eh? Blanco nuclear, sí. Bueno, pues vamos a ir con esa gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí y que no son otros que los que les voy a relatar a continuación. Por ejemplo, el asador pizzería Buenavista, ¿no?, que está en la calle, está en la avenida de Buenavista, en el número 22, y bueno, tiene pollos, tiene pizzas, tiene, bueno, lo conocéis, ¿no? Alguna vez, seguro me tirasteis, llamasteis por teléfono y dijisteis, oye, un pollo, o fuisteis allí, etcétera, etcétera, ¿no? Las dos cosas. A mí como ahora un sitio nuevo también, ¿no? Ahora me metes en un compromiso, me metes en un compromiso. Yo lo que sí sé es que están en la avenida de Buenavista, número 22, y allí están con sus pizzas, con sus pollos, etcétera. El Café Boto, ¿qué te voy a decir? Que tú lo conoces de toda la vida, ¿eh? El Café Boto, en la calle Padre Ayer, número 14, ese, ¿ahí es estado...? Claro que... Claro, porque además tiene buen ambiente, al que le guste el fútbol, ambiente futbolero. Ahí es un... Ambiente futbolero. Ahí lo hay, lo hay. Y después, bueno, eso, que no es nuevo tampoco en la zona, ¿eh? Ya tiene su clientela, sus años de rodaje, y sí, sí, es un clásico. La Cafetería Amboán, ¿qué te voy a contar, Frank? Que no sepas tú, ¿no? Ahí hablamos de... En Marcelino Suárez 8, ¿eh? El tema de los dardos, el billar, que también, billar, dardos y billar, sí, 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 tenemos que llevarte, Ángeles, allí. Tenemos que llevarte, tenemos que llevarte, tenemos que llevarte y a jugar. Yo es que esa zona de arriba la conozco poco. Lo de los dardos, ¿tú has...? Sí, alguna vez tengo jugado. Bueno, pues te vamos a llevar un día a jugar los dardos en la Cafetería Amboán. La carnicería, Julián, madre mía de mi vida, qué chuletones, tú chiflas. O sea, te lo digo yo, qué chiflas con los chuletones de Julián. Eso es impresionante, chuletones, carne, para hacer risada, para hacer, bueno, los julianinos, bueno, una auténtica maravilla. Eso está en Vázquez de Mía número 13, el doble, que es una cervecería que está en la avenida de Buenavista, en la avenida Galicia, concretamente. Está en la avenida de Galicia número 20 y que es una auténtica pasada, porque ahí tienes cervecita, tu vinito, tienes absolutamente todo. Pero muy, pero que muy bien. Yo te lo recomiendo el doble, esa cervecería. Tienes el mesón, sidrería Alcántarube, tienen de todo, las carnes, la sidra, bueno, yo te voy a contar, ¿nos gusta la sidra? A ver, sí. Pues iros a Alcántarube, de verdad que está muy, pero que muy bien. Está en la calle Escultor Laviada número 6 de la capital del Principado. Sidra, ¿cuál es la sidra que más os gusta a vosotros? ¿Eres bebedor de sidra o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú, Frank? Sí, soy bebedor de sidra, pero... Pero yo no distingo mucho. Yo no es que no la distinga, pero bueno, vas, pides una sidra y siempre sale bien. No sé... Pues ahí en la cafetería Forum, por ejemplo, también tenemos lo que pasa que en vez de sidra tenemos nuestro vinito, nuestra cervecita, nuestros sándwiches, nuestros platos con vinos, lo tenemos todo. Está en la esquina de Hermanos Pidal con la Plaza La Paz. ¿Alguna vez habéis pasado por allí? Es una que hace esquina prácticamente con las dos, con la plaza y con la calle Hermanos Pidal. Y después para calzado, porque vamos, que a partir de ahora uno tiene que ir a calzarse ya y ponerse sus botas, porque llega el invierno o llega el otoño. Hoy, por cierto, madre mía, mi vida, con el Orbayo, ¿no? La brasa del Orbayo ha sido impresionante. Estaba avisando que llega a San Mateo Oviedo. Y pumba, y pumba, y pumba, madre mía, mi vida, hemos... Yo lo hemos encogido hoy. Calzados en Gala, que está en Pumarín, en Comandante Vallespin 35 y en Comandante Bruzo número 1. Bueno, la carnicería García, otra de las clásicas en San Lázaro, que lo tenemos muy cerquita de aquí de la televisión. Yo muchas veces cuando salgo de la tele digo, ¿a dónde voy? Pues me voy a comprar un filete para llevar para casa, para ver si me hago un filetito de estos. Lo rápido y rico. Lo de cenar, que sí es una cosa complicada, ¿no? Pero que normalmente lo hacemos muy complicado, pero no debería de serlo tanto, ¿no? Cualquier cosita, y si lo podemos freír a la plancha, muchísimo mejor. Pues ahí está, en la calle Gilblast número 7. Tenemos kilómetro cero, que está aquí al lado, ¿eh? Es lo que tenemos en frente, frente por frente de la televisión. Está haciendo esquina, con la calle San Roque, y ahí tienen unos embutidos maravillosos. Bueno, una auténtica pasada, una auténtica maravilla. Está el arzobispo Visasola número 34, ¿eh? Con cerveza, buen vino, embutidos, lo tienen absolutamente todo. Y la terraza del Campillín, ¿eh? Que la tenemos al principio, o un... Bueno, bastante al principio. Donde están esos edificios de cristal míticos que tenemos en frente del Campillín. Bueno, pues ahí han inaugurado la terraza del Campillín, que lo tienen, pues todo un buen ambiente, un trato excelente, por cierto. Una gente maravillosa. La verdad es que son los que hacen posible que estemos aquí. Y esto es importante, porque lo queramos o no, hay que tirar por la gente del barrio, ¿no? Tú, por ejemplo, en Teatinos, tienes una hostelería de calidad, pero de mucha calidad. Mucha calidad. Y que la gente se quede, incluso en las fiestas. Oye, que vaya al centro y que vaya a los conciertos, etc. Pero que también se tome sus cosas en el barrio es importante, ¿no? De hecho, este año no se va a hacer nada, por problemas económicos y demás. Pero hasta el año pasado, en Teatinos por San Mateo se ponían también... había fiestas. Que la gente estaba muy contenta, además, con ellas. Porque, bueno, oye, hay gente que por edad o por lo que sea, pues no sube arriba, porque dicen que hay mucho barullo. Y entonces salían por allí. De todas maneras, por San Mateo, Teatinos, aunque este año no vaya a haber Chirín, o sea, no vaya a poner lo que se puso en los Prados y demás. O eso, yo pienso que va a haber ambiente por eso. Porque la gente del barrio, como hay tanta hostelería, pues hay mucha gente que se suele quedar por ahí abajo. Pueden subir a un concierto puntual que les guste. Pero, a ver, la gente de cierta edad, la juventud, pues sabemos que van a todo. Como hicimos los demás. Pero hay gente que ya, pues por edad o lo que sea, pues no les gustan esos barullos que hay de gente arriba. Entonces, pues suele quedar... Pues que es un rato, bajas y ya... Sí, suben arriba, a lo mejor dan una vuelta, toman algo y luego ya bajan para abajo a rematar las fiestas por allí, por el barrio. El día del bollo, el día de San Mateo, a ver, yo estuve hablando con gente de hosteleros de allí. Y, a ver, no van a poner en la calle como se puso otros años. Pero sí, seguramente dejarán, pues como se hizo para Martes de Campo, que en las terrazas de los mismos locales te dejen comer el bollo. Por eso, porque hay gente que con niños o con gente mayor, pues no van a subir para arriba. Entonces, pues se come el bollo allí, les coges la bebida. Ellos encantados y la gente también. En Vallovín lo mismo. Claro, porque tenemos muchísimos lugares para tomarnos cualquier cosa en las fiestas y no debemos despreciar la oportunidad de poder disfrutar también de las fiestas de San Mateo en el propio barrio. Que no quita, además tenemos la herida al lado, que va a haber conciertos, etcétera. Pero digo que no debemos despreciar la posibilidad de seguir haciendo ambientillo de barrio en las fiestas de San Mateo. Claro, yo pienso que es un buen momento para disfrutar más que nunca del barrio. Y además es eso, no está reñido nada. O sea, tú puedes disfrutar de las fiestas y después, bueno, por lo que dice Ángeles, tienes una determinada edad y dices tú, bueno, pues ahora ya para casina y me quedo por ahí por el barrio. Me tomo una copuca con los colegas en la zona y retirada. De las fiestas vosotros, por ejemplo, vosotros dos, ¿salís todos los días o salís días muy concretos? Días concretos. Días concretos. Pero porque ya no estás, no me digas eso. Bueno, a ver, porque las circunstancias de la vida no te dejan salir todos los días, ¿eh? No te dejan, vale, a eso. Mejor es que lo dijiste como una garrafa diciendo, es que yo no puedo con todo. No, 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 yo, oye, si pudiera, yo sería de las guirias. A ver, a todos, todos los conciertos no. Porque, oye, hay gente que te gusta más y hay gente que te gusta menos. O sea, la música, a mí me gusta la música, pero toda, toda, no. Pero bueno, a la mayoría sí, sí me gusta más, aunque no sea en el barullo tal, dar una vuelta y ver el ambiente y demás, lo que dice Fran. Subir, tomar algo por arriba, no sé qué. Y cuando ves que ya hay mucho barullo, que ya estás muy agobiada, pues vamos a rematarlo al barrio. Claro, claro. Pero bueno, yo por circunstancias familiares, pues saldré lo que pueda salir. Es que tenemos unas actuaciones, pues mira. Yo lo de Meléndine no quería poner. Los Quimbich, Celtas Cortos, estoy hablando, por ejemplo, de Laería, ¿no? May Vestal, que yo, a ver, que me estoy metiendo y yo voy a hablar, voy a acabar hablando como la alcaldesa de Madrid. No sé, May Vestal o May Vestal, no lo sé. Nancy son rubias, Fangoria, que sea, esta sí la conozco. Esta la conozco. Y me cae muy bien, además, ¿eh? Fangoria me cae muy bien. A mí sí, también. Me cae muy bien. Y el marido... Sí, Nancy rubias. Nancy rubias. Parece un tipo muy... me parecen geniales, me parecen geniales. Después está el domingo... Es que me fastidié el tema de las gafas. ¿Tú tienes las gafas ahí tuyas? A ver, porque esto... es que no sé dónde dejé mis gafas, ¿eh? Pero mira, estas son... Faction. Me quedan... son fashion. Y veo bien. Y veo bien. Mira, el martes tienes Getting Tribal, Doria, Halloween, Ciudad Bambú el miércoles 18, Auring, Efecto Pasillo, el jueves bueno, de la fe y las flores azules, Love of Lesbian, es también el jueves 19, impresionante, el viernes 20, la destilería, Rosendo, tío, clásico, Rosendo. Cásico, clásico. Pero, claro, me quedan fatal las gafas, ¿eh? La verdad, ¿eh? Pero bueno, es que no sé si hacer un programa de televisión o vender el cupón, vamos. Bueno, pero en cualquier caso no me quedo mal. A ver, la destilería Rosendo de los Suaves. El sábado, Melendi. Ahí tenemos a Melendi. El sábado a Melendi. A Melendi hay que... El rey de la fiesta. Sí, pues sí. Melendi, Alaska. Digo, la semana que viene yo les voy a contar otras cosas y además me voy a traer mis gafas, con lo cual voy a poder ver perfectamente, no con las de Ángeles, que las de Ángeles... Vaya, qué va. Bueno, no hay comparación. Bueno, pues señoras y señores, vamos al descanso, volvemos en un instante y seguimos hablándoles de las fiestas de San Mateo y seguimos hablando con dos alcaldes de la capital del Principado, dos alcaldes de Barrios en nuestra capital del Principado, con Fran Rodríguez y con Ángeles Fernández, que son alcaldes respectivamente de Bayovín y de Teatinos. Pues continuamos adelante ya en la recta final. Estamos ya en los últimos minutitos de nuestro programa. Hoy hablando, pues así muy distendidamente, de las fiestas de San Mateo con Ángeles y con Fran, que son los alcaldes de Teatinos y de Bayovín. Bueno, pues antes les decía una gente que estaba colaborando para que estuviésemos aquí y ahora les voy a comentar otros. Otros que hacen posible que nosotros estemos hoy aquí en este programa para llevarles todo lo referente a las fiestas de San Mateo. Por cierto, el próximo martes vamos a darles ya el programa completo de las fiestas porque estaremos ya en ebullición, estaremos ya, bueno, pues dentro de las propias fiestas de San Mateo. Miren, las tablas, pasazo de sitio, yo se los recomiendo por dos razones. Una, porque ustedes pueden hacer su plato, es decir, les pueden decir, quiero que me pongas esto, 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 esto y esto y te lo hacen sin ningún tipo de problema. Está aquí, muy cerquita de nuestra emisora, en las tablas, en San Lázaro, en Arzobispo Guisasola número 24. Bueno, tienen de todo, embutidos, un menú del día formidable, lo tienen todo, pero sobre todo esas tablas que ustedes pueden hacer a su, como diría el otro, a su imagen y semejanza. Bueno, pues otro de los locales son les camisetes, les camisetes que están en toda Asturias, pero yo les voy a hablar hoy de les camisetes de Oviedo en la calle de la Rúa número 13. Dice, son esas camisetas, Fran, Ángeles, que son geniales. Que además, la gente que se viene de fuera, se las lleva, pero vamos, porque encima los asturianos somos muy graciosos para decir las cosas. Y hay lemas que son impresionantes, son impresionantes, impresionantes. Bueno, pues, les camisetes están en la calle Rúa número 13 y si quieren hacerle un regalito a alguien que venga de fuera, yo creo que lo mejor que hacen es regalarle una de esas camisetitas, porque eso de, estuve en Benidorm y me acordé de ti, tu abuelo, pues no. O sea, no. Otra cosa un poco más interesante y un poco más bonita. La librería Fleming, ya estamos en el inicio del curso, saben ustedes que está en Julián Clavería, que está cerquita de la Facultad de Medicina y que está especializada en cualquiera de las facultades que hay en nuestra Universidad de Oviedo, pero fundamentalmente en libros de medicina. Moncabal en Pumarín, pues una auténtica pasada, cuando tenemos coches siempre tenemos que ir a esto de los repuestos y todas estas cosas. Estos están desde 1947, nada más y nada menos, de mano de personas con un espíritu emprendedor y muchísimo trabajo, logrando hacer que esta empresa sea y tenga un nombre reconocido por su seriedad y calidad en los trabajos realizados. Están en Bermuda de Castro número 13, nada más y nada menos. Y si tienes problemas con los pies, ¿tú tienes problemas con los pies, Ángeles? ¿Tienes? Pues mira, Pódex. Es una clínica del pie. La tenderina alta número 24, con un teléfono que ustedes pueden apuntar, que es el 984-181427. Y que, bueno, para cualquier cuestión con el tema de los pies, que los pies son muy importantes, ¿eh? Andaros con bobadas, que encima, ahora cuando vayáis a las fiestas, si no estáis bien de pies, ya me dirás tú. A ver quién aguanta las fiestas. ¿Quién aguanta? Oye, ¿y quién no fue a la carencia ahí en la Avenida del Cristo? Yo sí. Seguro que fuiste a la carencia. Bueno, y si no fuiste, tú dices que fuiste, ¿eh? Tú dices que fuiste, ¿eh? La carencia es un sitio maravilloso que está en la Avenida del Cristo, que es formidable, y que tiene todas las carnes del mundo en la Avenida del Cristo número 29. El Bar Sevilla. Bueno. Classic. En la calle Cima de Villa, al lado del ayuntamiento, debajo prácticamente del arco. Del arco, sí, sí. Yo es que me acuerdo de cuando yo, ya, uf, hace muchísimos años, ellos fueron unos de los que casi casi inventaron la compuesta. Ah, claro, es verdad, ellos se tomaban la compuesta. La compuesta. Y ahora tiene un ambientazo impresionante por la noche, pues, gente joven, gente mayor, es decir, una mezcla de todo. Si se pasa del cine, Bar Sevilla, no se olviden, Calle Cima de Villa de Oviedo. La tintorería moderna, que si tienes algún problemilla ahí arriba en Bermuda y Castro, te van a... En Fuertes Acevedo, Bermuda y Castro, yo, yo, perdón, 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 voy a hacer como los japoneses, ¿eh? Perdón. En Fuertes Acevedo número 26 tienes la tintorería moderna, que es uno de los clásicos en la capital del Principado. Flores May, vaya, ¿eh? La plaza Pedro Miñor ahí, esa sí que es de toda la vida, Alejandro Casona, Flores May, May Flowers, que son gente maravillosa, gente formidable y que yo les recomiendo. Por cierto, les recomiendo, sobre todo para los niños pequeños, si son padres y tienen niños, bueno, pues, 5, 6, 7, 8 años. Si quieren enseñarles a hacer sus huertecitos, los tienen por muy poco dinero, es decir, que pueden hacer su huerto en una terraza de su casa, incluso en interiores, y ayudan al niño a comprender lo que es la vida vegetal, lo que es cuidar de un ser vivo, que en definitiva es lo que es una planta, y le van a ayudar, pues, en absolutamente todo, porque le van a ayudar incluso para, pedagógicamente, sus propios estudios. Ávata. Yo es que, dije, cuando tienes un problema muchas veces con una aseguradora, etcétera, etcétera, que a veces, yo creo, que problema he tenido y tal, que no me ha cubierto esto, bueno, pues, en Ávata lo tienes muy claro. ¿Vosotros habéis tenido algún problema con alguna aseguradora? ¿Algún día, en algún momento? En el momento no, gracias a Dios. Pues es una compañía de ámbito nacional con el objetivo de defender los derechos de los asegurados víctimas de un siniestro, frente a las propias compañías aseguradoras con el objetivo de conseguir la máxima indemnización posible y asegurar la total rehabilitación del accidentado. Están en la calle Uría 76, en Doctor Graiño 27 de Áviles y en la plaza de Lumedal, entreplante izquierda de Gijón, en la calle Uría 76, por supuesto, de Oviedo. Bueno, pues estos son los que hacen posible que estemos hoy aquí, y hay que decirlo, porque es justo y necesario. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Ya no voy a decir más porque voy a parecer el cura de Bayovín y entonces no. Bueno, vamos a seguir. Este año tenéis previsto iros a las fiestas. Los días que más os gustan, el día que más os gusta, por ejemplo, ¿os perdéis la cabalgata del día 19? No. Nada, ¿no? O la veis por la televisión o la veis en... No, no, no. En directo. En directo. En directo. ¿Y dónde la veis? ¿En qué? Porque aquí, cuidado, esto es como la cabalgata de los reyes, ¿no? Cada uno tiene, si es verdad, cada uno tiene su sitio. ¿Dónde la veis vosotros? Pues yo en Uría y después... ¿Pero Uría dónde? En Uría, pues mira. Para que yo te june esta vez. Pues cerca de... El año pasado la vi donde la guarda de Botero, en esa zona. Pero si no, pues a la altura del corte inglés de Uría o por ahí, por ahí la suelo ver. Y después, si mal no recuerdo, pasa por San Juan, ¿no? Es que no sé cuáles son los recorridos. Normalmente los recorridos no varían mucho, pero... Es que hay veces que los cambian. No, porque ahora no tira hacia arriba. Hacia vería Galicia, ¿no? Sí. Ahora tira por Barcés de Santa Cruz para arriba. El año pasado... Es que a veces la confundo con la de... Con la de Reyes. Sí. La de Reyes es la que tira para abajo. Te doy yo fe que salí, vamos. Bueno, ¿y tú, Ángeles, dónde la ves? El año pasado, como Frank. Sí. Es donde las candeleras... ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y coincidiste ahí en La Guarda o qué? Pues no. No, pues no nos vimos, mira. ¿No os dejó ver La Guarda o La Guarda o se paró, o se paró, o se paró? Pero normalmente si no, pues eso, a la altura de la calle Toreno, más o menos en esa zona siempre. ¿Y qué es lo que más os gusta de La Cabagata? Hombre, las reinas hay que verlas y aplaudirlas, eso está claro. Y después yo ya te digo lo de antes, ¿no? Yo lo que es la banda de gaitas a mí me impacta. Y después, bueno, los famosos Aigas, que son muy nuestros, ¿no? Es que es distinto, es una cosa distinta a lo de los Aigas, por ejemplo, a cualquier desfile de otro sitio. Porque las carrozas más o menos las puedes ver en otros desfiles de otras ciudades. Pero los Aigas no. Y lo que dice él, además ahora que normalmente salen todas las bandas de gaitas juntas, que es una pasada. Sí. El ver tanta... te ponen los pelos de punta. De gaitera. Sí, sí, sí. La verdad está muy bien. Está muy bien, muy bien. Está muy bien. A mí me gustan todas. Yo, de pequeño... Bueno, y los grupos hispanoamericanos que salen también, hay veces que son muy guapos, porque además ves otras culturas. La música sudamericana, sí, hombre. La música sudamericana, etcétera. Yo, de pequeño, chiflaba con las mayores. Iba para casa y ya chiflaba, chiflaba absolutamente. Es que aquí fue un impacto, ¿eh? Bueno, lo de las mayores. Yo, de pequeño, yo tenía seis, siete años y lloraba, porque marchaban. ¿Y a dónde van? Y ahora ya veo nada. A veces las de la samba, que también... ¿Qué vamos a hacer? Y sus tiempos también impactaron. Que no, que es decir, que... Bueno, porque va a pensar, Ángeles, que soy un viejo lector, que no, ¿eh? No es eso, ¿no? Pero me gustaba muchísimo. Que fue la... A ver, las mayores en sus tiempos fue muy impactante. Muy impactante. Y luego la... Pero bueno, oye, lo de las mayores, hablando de la historia del desfile de América en Asturias. Alfonso Iglesias creó unas mayoretas turianas. ¿Ah, sí? Sí, las madreñetas. Las madreñetas. Que salieron en un desfile. Bueno, pues no las conocía. ¿Pero iban con falda corta o con falda larga? A ver, eso te... ¿Te puedo contar la historia? Porque es que salí yo, aunque andaban disfrazadas de eso. Madre mía, pero a ver, me trae una foto. A ver, me trae una foto. Alfonso Iglesias, que bueno, como todos sabéis, era o por Oviedo o todo. Entonces, por lo visto, cuando estaba tan de moda lo de las mayorets, pues él creó unas mayorets asturianas, que eran las madreñetas. Es un traje de asturiana, pero corto, en minifalda, por supuesto, y en vez de las botas de las mayorets, pues unas madreñes. Ostras, pero para hacerlo... No, bueno, a ver, claro, el tema ese no lo hacía, me parece. No lo sé, porque yo lo que vi fue en fotos en un periódico antiguo. O sea, nos enseñaron una foto. Y de hecho hace, pues qué fue, cuatro años, me parece. No lo sé, fijo cuatro años. ¿Pero tú saliste como mayorets? Sí, como madreñeta, sí. ¿Madreñeta de estas? Sí. Anda, las matas. En el desfile de... Quedamos las terceras, ¿eh? En el desfile de carnaval de ese año. ¿Cuántas erais, tres? No, no, éramos... Salíamos, llevábamos a Telva, a Pinón, a Pinín, el madreño giro, hecho por nosotras, y luego las madreñetas, pues igual éramos 18. ¿Y de qué año estamos hablando? Pues estamos en el 2013, pues igual del 2008 o 2009. ¡Ostras! Pero, ¿y cómo no me enteré yo de eso? Madre mía, mi vida. Yo, Ángeles, tenía que haberte visto. Bueno, pues, además, ese año fue... Por eso te digo lo de... O sea, fue un espectáculo y la gente por la calle... ¡Papa! Fue la risa porque... Además, nosotras, como no... Bueno, claro, no estábamos por ponernos a manejar cosas ni nada. Lo que hacíamos era que llevábamos una bandera de Asturias en la mano. Todas. Y, bueno, sí, salió la foto en la Nueva España, en primera página de algunas. Y después, ese año, el día de América en Asturias, salimos en teatinos. Porque cuando se habían puesto chiringuitos en teatinos, salimos en teatinos por ahí a... Bueno, a pasarlo bien. Y luego estuvimos en Teloviedo, por la noche, en el Paseo de los Álamos. Por eso te decía yo antes lo del Rincón Cubano. Porque de esa guisa vestidas estuvimos el día, un sábado, por la noche, por Oviedo. Cuatro o cinco. En mi vida, en mi vida. Y yo sin saberlo, madre. Dios, y yo sin saberlo. Pues fue un impacto, porque sobre todo... No, no, ya me imagino. No, pero sobre todo para los críos. Vamos a ver, una chavala en falda corta y con madreñas, excitante, vamos. Pero a no poder, ¿no? Te quiero decir por los críos, porque lo que oías de los niños era, ¿qué llevan en los pies? A los niños como que lo de las madreñas, los niños pequeños como que lo de las madreñas es una... No lo saben muy bien. No lo sabían ellos muy bien lo que era. No lo sabían muy bien. Bueno, pues ¿sabéis qué? Que hemos llegado al final, ¿eh? No sé, nos ha pasado volando, porque lo hemos hecho así como muy relajado, muy bien, muy tranquilito. No sé si tendréis alguna... No, aquí no la tengo. No tienes la foto, ¿eh? Cambié el teléfono y no la tengo. Porque podríamos chiflar ahora viendo Ángeles. No, Fran, no sé si vería alguna. Bueno, en el Facebook mío sí las hay. ¿Eh? Sí, pero no... No, no la tienes. No, y además es que en televisión ahora no te la podemos poner. No, 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 en televisión no. No, déjate en paz. No, no, si la tuviese, vaya. La próxima vez que venga la vamos a poner a Ángeles con su falda corta. Ángeles no, ¿eh? Que estábamos todo el grupo de centímetros. Bueno, pero vamos a poner a Ángeles. Oye, las otras no las conozco. Te conozco a ti, punto. Ponemos a Ángeles con la falda corta y con las madreñas. Ángeles es muy versátil. Igual sale falda corta y madreña. Absolutamente. Que de Minero este año. Versátil. Ángeles, gracias por estar con nosotros. Saludos. Muy buenas noches. Gracias, Fran. A ti. Saludos. Nosotros volvemos el próximo martes intentando que ustedes disfruten de estas fiestas de San Mateo, que es lo que vamos a hacer durante todo este mes. Intentar que ustedes disfruten de las fiestas de la capital del Principado, las fiestas de San Mateo. Que disfruten del Día de América, de los conciertos, de los chiringuitos, de ese maravilloso Día del Boyu. Que lo hagan este año como todos los años. Y de los fuegos, que se me olvida el tema de los fuegos. Que maravilloso. Como tenemos tiempo, les hablaremos con tranquilidad el próximo martes. Y no nos olvidemos del pregón. Este año el pregón. Y el pregón, sí señor. Con Anthony Blake. Sí señor. Hablaremos de todo ello, señoras y señores, el próximo martes aquí en Este es mi barrio. Saludos, buenas noches y hasta el próximo martes. Saludos, buenas noches. Espacio patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo.